Hola, hoy hablamos de los artefactos, hoy hablamos del video de los 40.000 suscriptores, hoy hablamos de sus mensajes, hoy hay demasiado para hablar. ¡Pan Friday! Quiero empezar por contarles sobre los artefactos. Pedí micrófono, pedí consola, headphones, todo. ¿Saben por qué? Porque vamos a empezar a hacer el podcast. El podcast va a estar bien cool, es un poquito más adulto, es diferente al canal, tampoco es una locura y diablo bien fuerte, no es eso. Pero está cool, todavía no les voy a explicar cómo va a ser, pero yo pienso que les va a gustar. Mira Manu, bueno, ¿sabes qué? Esta explicación de los podcasts, yo la voy a dejar para el primer podcast. Así que les voy a hablar de eso ya mismo. Estoy bien contenta porque es algo que me habían sugerido unas millones de veces y personas bien allegadas a mí y adoradas por mí, me habían dicho 256.000 trillones de veces que hicieron podcast. Y yo, con mis estupideces, pues ya voy a hacer un podcast. Este, todavía no les tengo la fecha, pero va a ser bien pronto. O sea, no estoy hablando de que diablo, dos meses, no, es bien pronto, bien pronto. Así que, pendiente. Y la realidad es que grabar los podcasts, yo pienso que se me va a hacer bastante más sencillo que grabar YouTube, pero solamente estoy diciendo eso a razón de que sepan de que voy a ser consistente en la grabación de los podcasts, porque como no me tengo maquillada, no me tengo que peinar, bla, bla, bla. No significa... Ahora mismo, ahora mismo. Es que yo dije eso, que se me va a hacer más fácil grabar podcast y tú automáticamente te estrillaste los dedos y empezaste. Ahora no vengas a abandonar el canal de YouTube, porque déjame decirte que te doy un follow ahora mismito. Me tienes arca con tus estupideces, primero exigiendo que cojamos y traigamos y reclutemos personas para luego abandonarnos. No es justo. Antes de que le des send a ese mamotreto que ibas a escribir, te cuento que esto no va a afectar en lo absoluto el canal de YouTube. Cero. Todo lo contrario. Todos los equipos nuevos y las cosas nuevas van a traer cosas mucho más cool para el canal. Así que tranquilícense. Eso es bien importante, se los tenía que contar. Otra cosa de suma importancia que les tengo que contar, se las digo yo mismo. Vamos con sus grandes mensajes. El primero es de Mariel Medina. Mariel me dice... Con el primero, que no le tenías fe, no le echaste el vinagre, no le echaste la sal, porque no lo decía en la caja, pero no. Con el que tenías la fe, a ese sí le echaste aceite. Y tampoco lo decía en la caja. Mira Pam, cómete un sneakers. Estás al garete full con la reseña de embuste. Porque no seguiste las instrucciones. Que querías que las instrucciones completas en la caja. Una cajita de bizcocho. Mira Mariel. Mira Mariel. No me interesa. Quiero decirte, como dije al final de la reseña, que no es una reseña de embuste. Es que si le echas sal y vinagre a la olla, cuando estás hirviendo los huevos, pues no necesitas el coso de plástico para hacerle, para moverlos. Pues dice que eso se va a salir así, súper fácil. Como anoche. Entonces, entonces, decidí seguir las instrucciones, porque aunque no lo decía en la caja, iba a venir gente imprudente. No te estoy diciendo imprudente a ti, pero podía venir gente imprudente a decir que no seguí las instrucciones. Pues las seguí todas. Y con todo y eso no sirvió. Así que no es una reseña de embuste. Soy mi mundo. Los egglets a un peso en Doraltree. Aquí en Texas los compraban por docenas y nunca entendí para que se llevaban tanto egglets. Te voy a decir. Te voy a decir por qué. Sí, en realidad lo que costaron fue, qué sé yo, como dos o tres pesos. O sea, es bien barato. Pero los egglets, según me enviaron por Instagram, sirven para hacer mini flanes. A mí no me preguntes cómo se hace un mini flan en un egglet. Búscalo online, probablemente está. E incluso me enviaron las fotos de los mini flanes. Para flanes sirve, para huevos no. Así que se deberían llamar los flanets, no los egglets. Margaret Sosa. Margaret me dice, ¡Pam! Ese te fue una L ahí. Tenías que hacer la reseña como se debe. Tenías que oler el huevo, probar el huevo y comerte el huevo para finalmente decir, sabe a huevo. como anoche. Pero no lo pude evitar. Hubiese sido excelente. Debo decir que podría considerar contratarte como producción, ya que producción no me da esas grandiosas ideas. ¿Escuchaste estrella de mar? Estás de este lado hoy. Normalmente está de ese lado. Hoy está de este lado. Prende el... Maldita sea. No puedes tener... No puedes tener acceso a mis nuevas cosas. No puedes tener acceso. Te bloqueo totalmente el acceso a mis cosas nuevas, a mis equipos. Hablando de la estrella de mar... No les voy a decir nada. Digamos que pronto vienen cosas para el show. No te daré ni una sola regalía de nada. By the way, he visto muchos mensajes de cumpleaños. Yo no cumplo hoy, yo cumplo mañana. Porque yo cumplo el 29 de febrero. Todos los años es una cuestión de celebrarlo los dos días, el 28 y el 1. Pero la situación es que el 28 es mi mes, el 1 es otro mes completamente diferente, pero el 28 no ha nacido todavía y siempre es una disyuntiva. Este año hay, hay 29, es mañana. Ahora bien, muchas personas tal vez piensan, caramba, le quiero enviar algo a Pam, un regalo de cumpleaños. Te voy a decir el mejor regalo de cumpleaños que me puedes hacer. Entra a pamelanoachop.com y cómprate algo. Cada vez, cada vez, cada vez que yo veo que hay un ítem que se vende, mi corazón se llena de amor y regocijo y celebro. Cada vez que se vende un ítem, celebro como si fuera mi cumpleaños. Imagínate el día de mi cumpleaños. Laura Delgado, Pam, los huevos te pasaron el rolo en el día de hoy. Caramba, Pam, sacas las mil y una cara tuya más neuróticas que adoro. Me has hecho a la noche. Sí, mano, en verdad, en verdad, me tiré la súper neura, como dice mami. Me tiré la súper neura con la cuestión esa de los huevos. Terrible. Ángel Centeno, Ángel me dice que mucho me reí con la liqueada hueveril. ¡Qué asco, mano! Eso se vio bien demente. ¿Sabes qué? No voy a abundar sobre el tema. No voy a abundar sobre el tema porque pensé un montón de... Ahora mismo, ustedes ven que en cuestión de tiempo real pasaron uno o dos segundos. En mi mente pasaron como tres millones de cosas que podía decirles y en verdad vamos a dejarlo para el podcast. Katy Almodovay, ¿en serio, Pam, que tú naciste de esta dulce mujer? Creo que eres adoptada. Bueno, sea como sea, esta mujer ya tiene el cielo gano. ¿Te refieres a mi madre? Sí, sí, 100%. Mami, mami está a nada de que la canonicen. A nada. Yari Marribera, Yari me dice, ay, Pam, si es que tenemos muchas cosas en común bien brutal. Hasta pensé que era mi madre la que hablaba. A mí no me votaron, pero yo me metía en revolú a todo el mundo. Una vez, hasta los baños de la escuela, tapé con los globos llenos de agua porque el director me dijo que las votara y yo pues fielmente lo hice. Buena. Una vez, mala para las personas menores de edad. Las anécdotas de las mamis son tan buenas. Ah, y las cosas que mami se enteró ya yo de adulta, como lo de las fugas, los cortes de clase y todo lo que hacía. Guau, brutal. Te quiero mucho, Pam. Linda. Mano, ¿sabes qué, mami? No te creas. Mami, ustedes la ven ahí. Mami no es un ángel del señor. Mami, mami está lo loco a veces. Mami me cubría un montón de cosas. ¿Ustedes se creen qué? ¿Ustedes se creen que soy yo la loquilla? Pero mami está al garete. Elizabeth Casillas, lee mi cookie. Quizás el sabor peligroso es a plástico que debiste haber lavado antes de usar. Digo, creo. Lisa. lo sé, Y lo más brutal que producción me lo dijo. No lo lave, pero no importa. Eso está limpio. Súper mal. Brenda Ponte. Pam, me imagino por la mañana haciendo el shake del huevo con cáscara y espero sentada con hambre a que el huevo se enfríe para sacarlo del coso ese. Es que me he reído full, Brenda. Eso es bien poco práctico. Eso es para cuando tú tienes tiempo y ¿sabes qué? Es para nunca. Bueno, sirve. Elianid, me dice, Pam, pero tú llegaste a un acuerdo con tu mamá para que dejara temas pendientes para luego dejarnos esperando un año otra vez. Really? ¿En serio? ¿Sabes qué? No, no llegué a un acuerdo con ella. Mamí está brutal. Mamí es la diosa y la maravilla de los cliffhangers. Es la durota. Caballita mía, mi gaya. Esta es la mejor. Lo que pasa es que ya el video estaba largo y la corté, pero ella dejó el cliffhanger ahí perfecto y está brutal porque la otra vez hizo exactamente lo mismo. Jesús Soto, esa mamá tuya es una dura con los cliffhangers y un año más para enterarme de lo de las muñecas. Está brutal y yo diciéndolo y Jesús escribiendo eso. Sí, mano, lo de las muñecas. Las muñecas están cool. Que, by the way, hay un montón de gente que ha escrito que lo que mami va a contar de las muñecas es algo que contó mi hermano una vez en radio. No. O sea, sí, eso está brutal porque la realidad es que eso está brutal, pero es otra cosa que tiene que ver con las muñecas y Navidad. Del Mari Figueroa, necesitamos ver el video de la payasa y tú. Lo intenté, pero ese video no está disponible así tan fácil. Es un poco más complejo obtenerlo. Así que, pero, pero, yo prometo que ustedes lo van a ver porque el video existe y sirve y todo, pero hay otro proceso. Lo van a ver. No va a ser hoy, pero lo van a ver y eso está prometido y ustedes saben que les cumplo. Necrótico, me dice Pam, la verdad es que tu mamá habla con el amor de madre, la tercera parte no puede tardar un año, pero pregunta cuando la entrevista a tu hermano porque las madres hablan siempre con amor pero los hermanos hablan con odio, queremos un blog con preguntas hacia tu hermano. Mano, sí, e incluso yo lo iba a hacer. Yo les conté, yo les conté, yo les conté, yo les conté a ustedes que no recuerdo en qué video fue que yo iba a grabar un blog así mismo como el de mami pero con mi hermano y mi hermano me dejó bien arrollada para grabar y yo me enfoné de que en serio me molesté y me enchismé full, yo soy bien chismín, si ustedes, díganme lo que ustedes quieran, yo soy súper chismín de que me enchismo por semana, semana o meses, así soy, soy un show y este drama que está aquí después dijo, ¿sabes qué? No voy a grabar nada contigo pero ya se me quitó así que puede que lo haga. Lo que les iba a decir ahorita es que ya no les voy a decir el nombre de antemano se los digo pero ya está confirmado, súper confirmado, requete ultra mega confirmado mi segundo invitado al video de los 40.000 suscriptores. Ustedes están haciendo una labor titánica, increíble, espectacular pero necesitamos meterle más. Así que sigan entregando los videos, sigan entregando la voz del canal, sigan robándole los celulares a la gente, después se los devuelven, es prestadito solamente, te metes en YouTube, pamela, pam, subscribe, lo suscribes a las malas y Manu, pronto los veo en el podcast, ya mismo les digo fecha, bye. Y a Y y a